Desde hoy los usuarios de las líneas 5, 8 y 18 de transporte público en Almería ya podrán pagar con sus teléfonos móviles. Se trata de una sencilla actuación que permitirá aumentar de forma considerable el número de usuarios. De manera progresiva esta medida se irá incorporando a todas las líneas de Almería. El pago con tarjeta de crédito a través del teléfono móvil en los autobuses de nuestra línea urbana. Esta medida se sitúa a Almería a la cabeza como ciudad pionera en ciudades que tienen instalado este servicio de forma completa, bien parcialmente o bien como proyecto piloto. Desde la empresa Alsa Surbus explican que el pago con el móvil se va a ampliar también a todos los colectivos que tengan un precio reducido por cualquier motivo. En los últimos 5 años Alsa ha renovado su flota de autobuses en la ciudad con 35 nuevos vehículos que son accesibles, que tienen wifi y que además proporcionan gratuidad en los transbordos. Ha dicho que es un sistema pionero, pero no ha dicho que es un sistema pionero que es equiparable a lo que se está haciendo ahora mismo en Londres o en Shanghái. Que es la primera ciudad de España con empresas privadas que tiene esta tecnología funcionando. No lo ha dicho, pero sé que lo saben, que ha sido prudente en eso. No ha dicho tampoco que esto es fruto de la colaboración público-privada. Y este fin de semana con motivo de la Semana de la Movilidad, los autobuses en la capital serán totalmente gratuitos.